Amigos y amigas, les damos la bienvenida a la entrevista de hoy de Voces en Contacto, este programa de las emisoras comunitarias asociadas a ARPAS en todo el país, gracias a quienes nos escuchan en el 92.1 del FM, el 106.1 FM en el Bajo Lempa, y también a quienes nos siguen en la señal en línea en arpas.org.sb. Hoy vamos a hablar sobre las implicaciones que tendría para las alcaldías la reducción del FODES, y para esto vamos a dar la más cordial bienvenida a este espacio de las radios comunitarias al ingeniero Pedro Durán, el exalcalde del municipio de San José Villanueva en La Libertad. Alcalde, qué gusto tenerle con nosotros y nosotras, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación y a sus órdenes. Bien, el martes, el alcalde de la Asamblea Legislativa recibió dos iniciativas del gobierno que contienen modificaciones, por una parte, a la Ley del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, el PISDL, con la que el gobierno propone reducir el porcentaje del FODES del 10% al 1.5%. Y la segunda iniciativa es para la disolución del ISDEM, que es el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, instancia que es la encargada actualmente de la transferencia del FODES a las alcaldías. Usted calificaba este hecho como un día negro, decía, para las municipalidades. Quisiera que, para iniciar con esta entrevista, nos explicara por qué considera así, alcalde, cuáles son las razones y cuáles serían los impactos que tendría esta reducción para las alcaldías. Bueno, primero creo que es un tema difícil, porque al final tocar al FODES significa tocar al pueblo. Una reducción tan drástica del 10% al 1.5% representa un freno al desarrollo local, un atraso en el ritmo de crecimiento que los municipios deberían de estar teniendo. Y sobre todo, la centralización ha quedado comprobado a través de los tiempos, y no solo en El Salvador, sino que en todo el mundo, que la centralización de proyectos y la centralización de obras, y sobre todo la ejecución de las mismas, no es coherente de acuerdo a los patrones que se deben seguir, incluso para el cumplimiento de los objetivos del milenio. El acceso a agua potable, el acceso a energía eléctrica, el mejoramiento de caminos, la mejora de la calidad de vida de las personas, se mira mermada a partir de esta significativa reducción. Por años, en El Salvador, se ha trabajado en el proceso de descentralización, y ahora retroceder de esta manera traerá un impacto definitivamente negativo, sobre todo porque se centralizaría la construcción de obras, proyectos y programas que abarquen obras de infraestructura, obras de construcción, mejoramiento de caminos, por ejemplo. Pero toda la parte social que las alcaldías ejecutamos estaría mermada porque la cantidad de dinero que recibiríamos no permitiría que pudiésemos atender a los requerimientos que en su momento podamos tener todas las municipalidades y que los habitantes de municipios considerados pequeños, municipios considerados dormitorios, puedan tener. No es lo mismo para el alcalde de San Salvador, por ejemplo. Él no recibe en su despacho la cantidad de gente que se puede recibir en municipios pequeños en los que el FODES representa más del 60% de su presupuesto de ingresos y que por lo mismo necesitan atender a necesidades que se presentan, por ejemplo, en alcaldías como San José Villanueva, donde todos los días recibimos a personas que necesitan que se les apoye con un ataúd, por ejemplo, porque falleció a un ser querido y eso le representa. Entonces, esto sin duda se traduce en una situación complicada y pues que tendrá un impacto altamente negativo en favor del desarrollo local. Específicamente quisiera que ahondáramos más en la situación que representaría para San José Villanueva, para las comunidades, ¿qué va a pasar con la reducción de estos fondos? Usted ya ha mencionado, cada día recibe o escucha muchas necesidades de la población en términos de programas y proyectos sociales que se implementan ahora con fondos FODES, ¿qué va a pasar si esto se reduce a 1.5%? Bueno, la verdad es que lo primero que va a pasar es que tendremos que reducir la cantidad de proyectos que se ejecutan en beneficio de la población. Luego tendremos serias dificultades para poder cumplir con todos los proyectos y programas sociales que a diario estamos ejecutando. Probablemente corresponda el incremento de las tasas impuestos, una reducción tal vez en la periodicidad y sobre todo bajar la efectividad de los servicios municipales y por qué no, podríamos incluso llegar hasta el punto de tener que prescindir de algunas plazas para lograr cubrir el hueco financiero que esto nos ocasiona. Para el caso de San José Villanueva, con esto nosotros pagamos cuerpos de agentes municipales, la atención al deporte, programas de víveres para adultos mayores, esto genera un impacto realmente sustancial. Por eso considero que es de que se considere y que naturalmente se tomen en cuenta lo que... Este anuncio, esta iniciativa que presenta el gobierno alcalde de la Asamblea ocurre cuando todavía hay un retraso en el pago del FUDES. ¿Qué ha significado para la alcaldía de San José Villanueva ese retraso? Bueno, como usted bien apunta, a todo esto de la reducción del FUDES le tenemos que sumar el retraso que se ha tenido desde junio del año pasado en cuanto a la entrega de este fondo. Incluso al día de hoy, de todo lo que se tenía, de todo lo que se debía, todavía hace falta una buena parte del 25% de toda la deuda, más el FUDES correspondiente a mayo, junio, junio, agosto, septiembre y octubre de la actual administración. Esto sin duda frena desarrollo y genera un impacto negativo porque sobre todo los mismos empleados ya tienen ese sentimiento de no saber a ciencia cierta qué es lo que les depara a partir de esta reducción. En el caso concreto nuestro, estamos y contamos con el financiamiento para funcionar creo que hasta el final de año. Bueno, terminando el año ya sería complicado poder saber qué va a ocurrir porque una reducción de 8.5% del FUDES implica que tendríamos, al menos en nuestro municipio, un hueco de aproximadamente entre 40 y 50 mil dólares mensuales. ¿Y con cuánto operan? Digamos, si hablamos en términos de dinero, ¿con cuánto necesitan ustedes para operar al mes? Mire, nosotros prácticamente estamos funcionando con un gasto mensual en costo de mil dólares en la época de que ahora en el invierno la recolección de desechos incrementa su valor porque la basura se moja y la basura se paga por... ¿Por qué es eso? Entonces, la factura que se paga... Alcalde, usted decía también que, digamos, la centralización no es la solución, pero ¿qué cree que hay detrás de esta intención del gobierno con estas iniciativas que ha presentado, la reducción del FUDES y la eliminación del ISDEM? Pues, mire, realmente creo que es un tema de centralización. Creo que quieren que todo cuente con el aval y con el visto bueno del gobierno central, lo cual, nuevamente, reiteramos que esto es un atraso, que esto no es el correcto proceder, no es como deben de pasar las cosas, porque definitivamente la mejor forma en la que el desarrollo local llega de manera expedita es a través de los consejos municipales. ¿Cómo podemos poner el ejemplo? Imagínese usted cinco proyectos que cada alcaldía presentara a esta nueva dirección, correspondería a que en esa dirección recibirían cerca de 1.600 proyectos que tienen que evaluar, que tienen que cotizar, que tienen que contratar, que tienen que supervisar, que tienen que ejecutar. Y ni siquiera el FUDES de él, en los mejores momentos, cuando fue administrado por el doctor Héctor Silva, tenía esa capacidad instalada. Y ahora, pues, no se conoce, solo se conoce a la persona que estará al frente de esta oficina, pero se desconoce situaciones tan importantes como el proceso para poder entregar los proyectos. Será por una simple carta, serán carpetas técnicas, serán perfiles, y en caso que sean carpetas o perfiles, ¿quién los va a pagar? ¿Cómo se van a supervisar las obras? Entonces, centralización no es la solución. Y sobre todo, hay un viejo dicho que reza que el que mucho abarca, poco apresta. Ya el gobierno central tiene sus limitaciones para poder trabajar. La burocracia gubernamental es importante y ahora, además, se van a tener que cargar el trabajo municipal. Pues creo que será una bomba de tiempo que en cualquier momento podría tener consecuencias negativas de cara a la imagen del FUDES. ¿Y qué opinas sobre, digamos, estas acciones que ahora está tomando el gobierno? Bueno, tomando en cuenta que durante su campaña electoral, el presidente Bukele ofreció lo contrario. Dijo que iba a aumentar el FUDES, pero ahora, digamos, se está planteando desde el gobierno que le encabeza una significativa reducción que tendrá estos impactos que ya usted nos explicaba. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, mire, efectivamente, cuando el presidente Bukele en su campaña presidencial hablaba en su plan Cuscatlán de incrementar el FUDES al 12%, esa fue una de sus promesas de campaña. Ahora, reducirlo, bueno, en el mes de marzo él dijo que se reduciría al 6%, desde ahí pues ya empezaba un incumplimiento, a una promesa, un ofrecimiento que él le hizo, no a los alcaldes, sino que a toda la comunidad, a toda la ciudad, a toda la ciudad, porque eso era una mejora en las obras que se podrían ejecutar en favor de los territorios. Ya ahí pues ya había ciertas situaciones que a cualquiera podían haber puesto, que anunció que ocurriría de lo que él dijo en marzo y ahora reducirlo al 1.5%, quiere decir que lejos de aumentarlo en dos puntos, que era lo que él originalmente que había ofrecido, se está haciendo un retraso, un recorte en 8.5%, que como le repito, no es al alcalde al que se afecta, sino que cuando el dinero, naturalmente cuando el dinero se invierte bien, esto se traduce en obras para las comunidades, en caminos rurales, que hay que arreglar, en escuelas, en infraestructura, que se necesita mejorar, en atención de programas sociales, como clínicas, servicios fúnebres, atenciones solidarias, con el tema de alimentos, a grupos vulnerables, guarderías, y cualquier cantidad de proyectos, que pues definitivamente se van a tener que cerrar, porque el presupuesto de ingresos no abarcará para poder desarrollar estos proyectos. Y en el caso de la alcaldía de San José Villanueva, ¿qué otras alternativas tienen de ingresos? Además, digamos, de lo que representa el FODES, que ya usted nos explicaba, es un buen porcentaje para operar. ¿Existen otras alternativas, o están pensando en otras alternativas, de cara a lo que esto puede implicar? Mire, desafortunadamente, San José Villanueva no es un municipio industrializado, nosotros no contamos, bueno, no tenemos fábrica dentro del municipio, no tenemos sucursales bancarias, no tenemos supermercados, no tenemos ni siquiera cajeros automáticos dentro de nuestro municipio. Es un municipio de gente trabajadora que todos los días sale de su hogar a trabajar y regresa por la noche. Entonces, no es como que podemos reportar un ingreso significativo, sino que, por el contrario, nuestra gente es un municipio, no está considerado como un municipio que no tiene pobreza, sino que, por el contrario, según el último mapa de pobreza del país, es considerado como un municipio de pobreza, con un nivel de pobreza alto. Entonces, esta situación, pues, realmente, como administrador de fondos, cuando usted tiene un hueco económico tan grande, usted busca cómo llenarlo. Entonces, si quiere mantener la misma calidad de vida, y a usted le cuesta, en este caso, estamos hablando, por poner un número, ochenta mil dólares, y de FODES vamos a recibir quince mil, y lo que los ciudadanos pagan es que pero estos treinta mil dólares todavía para poder operar a ochenta necesita cincuenta mil dólares. Entonces, el punto es cómo lo vamos a lograr. Y para poder hacer eso, entonces, usted tiene diferentes opciones. Uno, quitar gente para que le baje la carga económica a partir del pasivo laboral y de todas las plazas que podría prescindir. La otra sería aumentar tasas y aumentar impuestos. Y al final, quien termina pagando siempre es el pueblo. Y es la gente más necesitada a la que se le atrasa la cantidad de obras. De la misma manera, podríamos decir, por ejemplo, vamos a reducir la calidad y la cantidad de los servicios que ofrecemos. Y, por ejemplo, si tenemos dos camiones para recolección de desechos, solo vamos a trabajar con uno. Vamos a cerrar programas como, por ejemplo, ambulancia municipal, la atención en clínica, que son proyectos que están en beneficio de la gente. Nosotros incluso no quisiéramos cerrar el proyecto de abastecimiento de agua que le damos a las comunidades por medio de camión cisterna, porque es una necesidad. Sin agua no hay vida, pero tampoco tengo el dinero para pagarle el salario a los dos empleados, pagar el mantenimiento del vehículo, pagar combustible, y así, pues, difícilmente el desarrollo va a llegar en la forma que, pues, los salvadoreños merecen. ¿Qué llamado le hace a las y los diputados de la Asamblea Legislativa que ahora tienen en sus manos esta decisión de aprobar ambas iniciativas del gobierno, tanto la propuesta de reducir el FODES como la de eliminar el ISDEM, alcalde, considerando también que estamos frente a una Asamblea Legislativa de mayoría oficialista y afín al gobierno? Mire, yo creo que la, lo ideal sería que los diputados, independientemente que tienen la mayoría y que pueden aprobarlo tal cual, yo creo que el partido en el gobierno o presidente de la república debería de hacer las consultas a diferentes actores en el desarrollo local. Yo lamento, por ejemplo, que Comures esté ausente en todo esto, pero hay alcaldes de ellos mismos que escuchan a sus mismos alcaldes las necesidades que durante estos seis meses las comunidades han llegado a exponerles. Todo el tema social, la necesidad que se tiene de ayudar y de atender a tantas personas en temas sociales. Entonces, creo que debería de ser una ley que tendría que discutirse, que tendría que evaluarse, que tendría que mejorarse. también, por ejemplo, los criterios que se están seleccionando para poder asignar la cuota que le correspondería a cada municipio. Hablar de población cuando el último censo es del 2007 se vuelve prácticamente no real porque, por ejemplo, en San José Villanueva el censo del 2007 dice que son trece mil habitantes, pero el padrón electoral de las últimas elecciones arrojó que nosotros teníamos catorce mil electores. Quiere decir que personas cuya edad está entre cero a diecisiete años con once meses podría duplicarse. Es decir, que San José Villanueva podría tener treinta mil personas. Entonces, de igual manera hay que verificar cómo trabajan en cuanto al PODES municipios que son cabeceras departamentales, por ejemplo, municipios que son industrializados, antiguo Cuscatlán, Ilopango, Soyapango, Ciudad Arce o Pico, que son municipios que tienen industrias, que tienen fábricas y que por ingresos propios el PODES no es altamente representativo para ellos, sino que en algunos casos hay municipios que el PODES es el diez por ciento de su presupuesto de ingresos. Entonces, todas esas situaciones creo que se deben reconsiderar y por lo mismo, pues, el llamado sería a consultar, a llevar esto a consulta y no conmigo quizás, pero sí con alcaldes que conocen el territorio, que lo han trabajado, con personas que hayan trabajado en desarrollo local, porque efectivamente El Salvador merece que construyamos para él, que hagamos cosas para él y ahora, pues, frenar el desarrollo local limita seriamente ese bienestar social que deberíamos de estar haciendo a nuestra comunidad. Alcalde, quiero agradecerle por su tiempo, por habernos acompañado en esta entrevista y compartido pues estas reflexiones que están haciendo desde la Alcaldía de San José Villanueva en torno a estas iniciativas que ha presentado el gobierno en la Asamblea Legislativa que podrían afectar gravemente a las municipalidades. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Feliz tarde. Gracias. 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 Gracias.